¡Hola! Semidioses, ¿qué tal vais? Yo he pensado unas 15 cosas que me gustaría que tuviera esta secuela para que sea mejor, aunque entiendo que haya gente que no comparta al 100% lo que voy a decir, como por ejemplo, el poder controlar a Atreus durante la aventura, ya sea durante el gameplay, pudiendo alternar en cualquier momento entre Kratos y su hijo, o que se separen y podamos jugarlo al estilo The Last of Us 2, entendiendo el camino que hacen por separado hasta volverse a encontrar, aunque la verdad es que no siento que eso funcione mucho, pues el gameplay de Atreus sería mucho con el arco, ¿no? Y algo que no me gustaría para nada es que tenga el momento de farmeo estilo Nilfheim, ya sabéis, con su laberinto de mierda, una vez que lo completas un par de veces ya no da más de sí y que estés obligado a pasarlo muchas veces más para una secundaria, pues es algo aburridísimo, solo añade repetición. Estaría muy bien poder elegir la apariencia que llevas en todo momento, y no porque tengas un conjunto de que, bueno, que te dé más defensa pero sea feísimo, pues te lo tengas que poner sí o sí, sino que te lo puedas poner pero elegir aparecer con la equipación base durante todo el juego. También me gustaría poder guardar más veces la partida, y es que para jugones como yo, que quiere tener diferentes guardados en el juego, y además rejugarlo muchas veces en distinta dificultad, cambiando ajustes de sonido e idioma, pues la verdad es que me vendría perfecto. Que los demás reinos sean una nueva aventura, pues Nilfheim y Muspelheim estaban realmente vacíos y no aportaban casi nada a la historia, solo a cositas secundarias y combate sobre todo. Que Kratos haga más eliminaciones y muy variadas, que haya más de dos animaciones para que no se hagan repetidas. Y del mismo modo, pues me gustaría más variedad de enemigos, no que salga el típico Draug y luego ese mismo Draug, pero un poquito más fuerte, luego otro poquito más fuerte y otro poquito más fuerte, no, 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 que se diferencien de verdad. Y ya que hablamos de más enemigos, también más jefes finales. En God of War 2018 solo estaba Valdur, los dos hijos de Thor, y el general de los elfos oscuros. Ya está, solo fueron cuatro enfrentamientos. Otras cosas de las que me gustaría ver, pues son más puzles interesantes y quizás también secundarios. Por otra parte, y esto no sé si ya lo tiene el juego anterior porque no lo recuerdo, y es opciones de juego como en vez de repetir un botón, machacarlo, pues suelo mantener pulsado, que es más cómodo. Uy, perdón, he mantenido la X. También molaría que haya algún Quiet Time Events, ya sabéis, como referencia a la saga. Eso sí que molaría, ¿eh? También me gustaría ver más armas y habilidades. Esto lo meto en conjunto, podría haberlo separado, pero bueno, armas, no sé, algún arma para Treus, de cuerpo a cuerpo, otra arma para Kratos, quizás el Mjolnir, y más habilidades, como las que puedes bloquear por experiencia, o las que puedes tratar con las runas, que también molan. Sin duda, algo que me encantaría es que cierren bien la historia, que no dejen nada importante por explicar, ya que esta secuela, pues se trata del último juego de esta mitología nórdica. Así que me gustaría que lo dejaran todo clarito. Estaría bien que hubiese una mayor relación Kratos a Treus. Si bien Mimir contaba historias, estaría bien que Kratos contara también unas cuantas. Y sabemos que es capaz de contar buenas historias, pues se nos quedó la de Atreus de Esparta. También estaría bien que contase ya de paso más sobre su pasado a Atreus. Y por último, y no tampoco muy necesario, y que no sé yo si estaría o no, y es que se pueda nadar o bucear. Ya que bueno, hemos visto aguas más cristalinas, la excusa de que no se podía nadar y bucear es que no se sabía lo que había al fondo. Ahora más o menos se puede ver, sobre todo en ese reino de los enanos. Así que algún nivel submarino estaría bastante, bastante guapo, recordando a los antiguos de la saga. En fin, ¿vosotros qué pensáis? ¿Os han gustado estas 15 cosas que me gustaría que tuviera esta secuela? ¿Añadiríais alguna? ¿Quitaríais otra? No sé, dejádmelo en los comentarios, al igual que sugerencias para los próximos vídeos. Un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.